Hola, bienvenidos a Urban Raíz, el canal donde tú conocerás las más lindas propiedades de esta tierra antioqueña. Soy Samuel Centeno, tu asesor inmobiliario, y hoy te invito a conocer una casa especial, campestre, en el municipio de El Retiro, Antioquia, a tan solo 40 minutos de Medellín. Así que quédate conmigo y vamos a conocerla. Te invito a que te suscribas a este canal. Acá podrás disfrutar de videotours de estas lindas propiedades y también conocer un poco más de esta tierra colombiana. Así que darle un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y también deja todos los comentarios, dudas y preguntas sobre esta genial propiedad. Propiedad que vamos a conocer el día de hoy se encuentra ubicada en el municipio de El Retiro, Antioquia, aproximadamente a 40 minutos de Medellín y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional. Esta casa se encuentra dentro de una parcelación con vigilancia a las 24 horas. El lote de terreno es de 1.500 metros cuadrados, 280 metros construidos, una casa de un solo nivel, construcción tradicional, tres habitaciones, tres baños y una excelente topografía. Y su valor, 1.500 millones de pesos colombianos. Vamos a conocerla en su interior. El acceso a esta propiedad es muy fácil. Tenemos ya una vía en adoquines de ladrillo, tenemos portón eléctrico en la entrada principal. Vamos a encontrar parqueadero descubierto aproximadamente para cinco vehículos. Y bajo techo también podremos parquear dos vehículos más. Amigos, les cuento que esta casa es de construcción tradicional, concreto, ladrillo y hay un elemento predominante, la madera, que le da ese toque rústico y familiar a la casa. Vamos a encontrar una casa de un solo nivel, 280 metros construidos, tres habitaciones, tres baños, amplias zonas, fácil movilidad y toda esa topografía ideal que te permitirá desarrollar todos tus proyectos. Cuando ingresamos a la propiedad vamos a encontrar vista a la zona verde interna de esta casa. Costado derecho vamos a encontrar cocina y zona de servicio y al costado izquierdo vamos a encontrar las habitaciones. Vamos a conocer primero esta zona social y luego las habitaciones. Esta casa se caracteriza por sus espacios abiertos. Tenemos zona de comedor, sala principal y chimenea funcional. Vamos a encontrar pisos en PVC de alto tráfico. Tenemos también madera con sus vigas al descubierto. Vamos a conocer ahora la zona de descanso. Acá encontramos el estudio, el lugar para que puedas estudiar o trabajar en silencio. Por acá vamos a encontrar la habitación principal y en el costado posterior a la propiedad vamos a encontrar las otras dos habitaciones. Vamos a conocerlas. La habitación principal, la más espaciosa, cómoda, silenciosa, ideal para que puedas descansar plácidamente en ella. Encontramos acceso a la zona verde por estas ventanas deslizantes. Por acá vamos a encontrar el vestir y al frente el baño con jacuzzi. La habitación principal, la más espacios abiertos. La habitación principal, la más espacios abiertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!